muy buenas no es amigo de youtube hoy les voy a mostrar el problema de esta maquinita usbarn a 236 que primordialmente no se dejaba acelerar aunque el dueño me la trajo fue para que le hiciera forma de regular las agujas ya que la llavecita para regularla es muy difícil de encontrar muy difícil de conseguir que no tenía como tengo que le hiciera comentó yo con la ceguetica les hice ahí para con un destornilladorcito de pala sencillo poderlas calibrar pero entonces la maquinita prende muy bien y al momentico empieza a fallar y no deja no se deja acelerar entonces por un lado tenemos este empaque malo este es el del carburador que va a la vida viene siendo el de este lado se lo cambié y siguió fallando entonces ahora la esta p y encuentro que este también está está malo vea ahí se ve húmedo a pesar de que no lo había aprendido estaba muy húmedo y aquí la máquina también se ve humedad a ver ahí si se ve un poquito el aceite esto que hace que cuando uno prende la máquina y ya está fría le prenda bien y acelere pero al muy poco tiempo a los pocos minutos ya no ya no le trabaja entonces que vamos a hacer sacar este empaque y reemplazar ya les mostraré entonces como como lo hago yo bueno ya le quitamos ya le quité el empaque esto lo hago lo sacó entero para hacer más fácil la réplica el empaque de él algo que hay que hacer es quitarle todas las todos los pedacitos que se le quedan pegados para que quede bien bien limpiecito es la pieza y ahora vamos a utilizar este empaque o estos dos empaques para hacer unos nuevos entonces yo tengo aquí este papel para hacer empaques y lo que voy a hacer es simplemente calcarlos listo ya nos quedó ese ahora ponemos el otro hay empaques hay empaques que no importa si por fuera quedan quedan mal feos pero en este caso este si necesitamos que quede preciso por todas partes listo listo ya solo es cuestión de cortarlos y sacar la la horno ahora seguimos con estos que si no tengo una horma específica entonces esto si toca así para el último huequito listo tenemos este listo también uno puede manejar de estos sacabocados lo que a mí me gusta más me gusta más esto entonces ahora sí tenemos otro empaque listo seguimos con este la misma historia listo esto por aquí porque no se estorbe listo 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 esta herramienta para eso tengo este que se acabo porque esta como grande vamos a ver como va a quedar esta como grande vamos a ver listo uno y listo el otro a ver por ejemplo aquí estos huequitos de aquí si se ve que nos quedaron más chiquitos nos quedaron más pequeñitos entonces de pronto nos ponen problema para meterlos en la abrida pero lo anchamos un poquito nomás bueno listo y aquí se sabe si nos quedaron precisos ¿cómo crees que lo voy a encontrar? listo listo que quedó el uno ah de este nos faltó un ajo vamos a ver 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 listo ya tenemos los dos empaques listo así normalmente lo hago yo ahora falta instalarlo bueno bueno aquí ya tenemos la osbarna armada ahí me van a disculpar con el resto del video de la armada pero estaba muy ocupado y no lo pude grabar ahí veamos 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 cómo quedó ah 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 Bueno, ahí quedó la motosierrita Todavía tiene un perito, un perito Y es que Y es que la máquina Se le tapó el respiradero que tiene Entonces chupa aire Cuando menos piensa Empieza a faltarle gasolina Gasolina Y es porque chupa aire Vamos a ver si se escucha Como hace cuando la destapo No se escuchó Pero hace como Como destapar una gaseosa Entonces Eso quiere decir Que no le está Entrando suficiente aire Lo que tiene es que Por donde chupa aire Es por aquí abajo Y para poder trabajar cómodamente Toca desbaratar Prácticamente toda la máquina Algo que también me puso problema Fue que las mangueritas que van a este cebador Estaban Estaban Muy tiesas Y no ajustaban bien Entonces este no No jalaba la gasolina Lo mismo la manguera Que va la gasolina Aparte de los empaques Eso me tocó Organizárselo también Pero entonces ya sabe que Si la máquina Le prende Le trabaja un poquitico Bien Y después se le apaga Va por ahí Por el lado de los empaques Cuadrar los empaques Y con estas máquinas Que tienen Que tienen cebador Aparte O sea Que está separado El carburador Hay que tener en cuenta Que las mangueras Tienen que sellar muy bien Tienen que empatar muy bien Si se ponen tiesas Empieza a molestar la máquina Porque por ahí chupa aire Entonces Es todo por este video amigos Espero que estas informacioncitas Le haya servido Y si usted tiene una maquinita de estas Le ayude Hasta la próxima Gracias